¿Necesitas fichas? Sí Yo necesito fichas ¿No necesitas fichas? La banda necesita fichas Todos Todos Entonces tenemos que hacerlo bien Por el amor a mi patria yo voy movido Y por el ritmo de la marimba enfurecido Bueno, te voy a dar la referencia Vamos Otra vez Un, dos, tres, cuatro ¡Soy yo en el cielo! ¡Cayó Babilonia! ¡Satán! Pues eso es Pues que adoras al diablo Pues es tesoro Sí Eso no se puede tomar El sol es solo para hueler Pero me dijo que va Que estaba bien Que nos iba a dejar tocar Pero para el 3 de febrero ¡Soy yo en el del tío! ¡Soy yo en el contexto! ¡Gracias! Sol y los 3 de febrero ¡Vamos ¡Gracias! Hostias ¡Vamos